Yo recuerdo que no muy lejos de acá, hace algunos años atrás, unos cuantos, como unos 15 años atrás, en el show center de Aedo, había un espacio relativamente parecido a este, esto era dentro de un shopping también, y había un escenario con algún sistema de sonido, como este que está acá. Entonces, recuerdo que las veces que yo fui a tocar ahí, se les brindaban oportunidades a los artistas locales para subir a ese escenario y mostrar, sobre todo a la gente joven, ¿no es cierto?, para mostrar lo que ellos hacían, los pibes, haciendo sus cosas con guitarra, bajo batería y todo lo demás. Entonces, si este patio de comidas está conformado técnicamente de manera muy parecida, una esperanza mía sería que la gente joven del barrio pueda venir acá los sábados y los domingos a mostrar...